A todos ustedes, a nombre de la Dirección Nacional de Frenadeso, organización de organizaciones del Movimiento Popular Panameño, en donde estamos representados estudiantes, campesinos, indígenas, profesionales, sectores profesionales de capa media, comunidades eclesiales de base, compañeras y compañeros todos del pueblo panameño. Queremos expresar nuestro repudio ante la acción que se perpetró el día de ayer en contra de los comuneros y comuneras de la Comunidad de Nueva Visión en Pedregal. Tenemos que expresar la alerta que tenemos que llamar la atención ante el contingente militar que se presentó el día de ayer en esta comunidad, donde ahora, disfrazado de Fuerza Tarea Conjunta Águila, el ejército que ha organizado Juan Carlos Varela, en vez de cuidar las calles, reprime a los pobladores de comunidades que buscan viviendas dignas y una vida honrada en nuestro país. Esto hay que prestarle mucha atención que han conformado unas fuerzas de Tarea Conjunta para violentar los derechos de los panameños y las panameñas. Además, queremos expresar que Frenadeso y todas sus organizaciones, SUNTRA, la Unión Campesina Panameña, el FER 29, el mismo Movimiento Comunal Nacional, Federico Britton, estamos junto al pueblo ante sus justas exigencias por viviendas dignas. Ante sus justas exigencias por vivir en un país que le garantice las necesidades básicas, la atención de los servicios básicos, educación, salud, carreteras, y que si eso es un pecado, nosotros cometemos ese pecado, porque nosotros vamos a estar juntos a los pobladores y las pobladoras. Y que si eso, figuras nefastas dentro de la comunicación social, como Álvaro Alvarado, han querido juzgarnos, que nos jugue la verdad y el pueblo, que estamos convencidos que nuestra lucha junto a ustedes, al pueblo panameño, es una lucha justa. Porque los gobiernos que han pasado, PRD, Cambio Democrático, Molina, Partido Popular, y el panameñismo, no le han resuelto los problemas al pueblo panameño. Pero sí se han robado los recursos de este pueblo panameño. Y ahora en las reformas electorales que se pretenden imponer en la Asamblea, donde se van a robar más de 500 millones de dólares a razón de una reforma electoral, a razón de las elecciones del 2019. Pero nadie ve los problemas que pasan cotidianamente nuestros panameños y panameñas humildes, que tienen que tomar medidas para poder accesar a una vivienda digna. Entonces, llamamos la atención, no es Álvaro Alvarado el que va a juzgar a esto, porque Álvaro Alvarado no tiene la moral, no tiene la moral, es un entregado a los intereses empresariales, se le ha demostrado, no da réplica, cuarta el derecho a la libertad de expresión. Así que nosotros como organizaciones expresamos una vez más nuestra solidaridad y estamos juntos a los pobladores de cualquiera comunidad que esté luchando por vivienda y vida digna. Y el Movimiento Comunal Nacional es ese espacio de organización de las comunidades que se expresa en nuestra organización Frenadezo. Y ante eso, también queremos denunciar y llamamos la atención a todos nuestros compañeros y compañeras de los medios de comunicación, la acción perpetrada también en contra de dos compañeras de nuestro medio alternativo Frenadezo Noticias, que al asumir su compromiso de informar de lo que estaba sucediendo en la comunidad fueron ilegalmente detenidas y que nunca se les tuvo ningún tipo de planteamiento en contra de ellas. Fue una acción paramilitar para callar la voz de un medio alternativo que estaba informando de lo que sucedía dentro de la comunidad Nueva Visión de Pedregal. Así que llamamos la atención también, porque eso sí es coartar la libertad de expresión, eso sí es violar los derechos humanos de quienes merecemos ser informados. Entonces ahí está el problema, ahí Álvaro Alvarado no se pronuncia, ahí Castalia Pascual no se pronuncia, y ahí es donde llamamos la atención al pueblo. No se están manipulando la conciencia de estos grandes medios de comunicación. Así que a partir de ahí abrimos este espacio al compañero Jorge Guzmán, coordinador nacional de Prenadazo, tenemos la presencia del compañero Erick Fernández, miembro de la Junta de la Acción de la Unión Campesina Panameña, tenemos compañero Macario del compañero de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, organizaciones de nuestra organización que estamos aquí presentes para solidarizarnos con las comunidades organizadas por vivienda y vida digna. Porque quería mostrar nuestra solidaridad, inclusive sacamos un comunicado de Veragüe, la comarca, porque allá también hemos sufrido los desalojos hechos en esos casos allá por las empresas mineras, por las empresas hidroeléctricas, que son también apoyadas por todos estos gobiernos que se han mencionado aquí, que como ustedes saben son gobiernos que pertenecen a los que les traen del sudor de los trabajadores como ustedes y las ganancias, pero también sacan del Estado. Entonces nosotros queríamos manifestar aquí esa solidaridad, porque hemos sido también víctimas, como fue en la parte de Coclesito con las mineras, pero también en la parte de Deragua con las hidroeléctricas, y en Chiriquí también con las hidroeléctricas. Pero no solamente en Panamá, sino a nivel mundial, esto se da en África, se da en Centroamérica cada rato, los desalojos, la gente buscando dónde ubicarse, porque allá parece que les queda chico el planeta para unos cuantos, sin embargo la mayoría que son la gran población, no es atendida. En ese sentido nosotros nos solidarizamos y seguimos en esta lucha porque estamos dentro de Frenadezo, que realmente es una garantía la organización. Y lo que le decimos a todos ustedes, por experiencia y también tenemos que solidificar, es la organización para tomar conciencia y actuar, y luchar por nuestros derechos. Vamos a empezar como a desmentir algunas cosas que se han dicho en algunos medios de comunicación que, como dicen los compañeros, ayer estaban desinformando la realidad que está sucediendo. Primero, vamos a hablar con nombre, el licenciado Magín Moreno, el señor Jorge González, Anais Marín, Simón Batista, ambos del equipo del gobierno, Comisión Interinstitucional que ha estado con nosotros negociando la legalización de los asentamientos informales por año y medio, han faltado a la firma y a la palabra empeñada en el sentido de no permitir que ocurrieran estos lanzamientos, al menos que hubieran con anterioridad hecho unas evaluaciones sociales para determinar qué familias realmente estaban en riesgo y necesitaban una solución alternativa. Segundo, el señor Joaquín Solís, coordinador de corregidores del municipio de Panamá, que se comprometió en la presidencia de la República a no permitir que esto ocurriera, al menos que hubiesen sido notificadas las personas de manera formal y hubiera habido un juicio justo permitiendo la legítima defensa de las personas, cosa que jamás ocurrió. Cosa que se mencionó ayer de que hubo notificaciones de que hubo resolución de lanzamiento, nosotros tenemos de testigo a la Defensoría del Pueblo que con nosotros le exigimos una y mil veces al director de la policía y a los personeros del municipio de Panamá que allí estaban presentes, que mostraran la resolución que ordenaba la acción que estaban llevando adelante y jamás se mostró. Eso debe constar en el informe de la Defensoría del Pueblo. Es decir, a todas luces ellos hablan de que hubo una ilegalidad a la toma de la tierra, pero contestan con otra ilegalidad, una ilegalidad que viola todos los derechos humanos habidos y por haber establecido no solamente en la Carta Mundial de Derechos Humanos, en la Declaración Mundial, sino que en la propia Constitución Panameña. El Estado Panameño ayer demostró una verdadera incapacidad y cobardía a través del Director Nacional de la Policía, Omar Pinzón, a otro que responsabilizamos de los bienes y las vidas y las consecuencias que haya tenido esta acción militar que se llevó adelante ayer. Ayer inclusive se militarizó la zona, se acordonó la zona impidiendo inclusive el cubrimiento de distintos medios de comunicación de lo que allí se estaba ocurriendo. Cuando hubieron arrestos de mujeres y niños y hombres, hubieron asesinatos de mascotas, o sea, maquinaria que le pasó por encima no solamente a los enseres de los compañeros, sino a las mascotas. O sea, ahí hubo un acto de terrorismo de Estado que tiene que ser denunciado a nivel internacional, en cabeza de Omar Pinzón y todos estos otros personajes que hemos mencionado. Señalamos como responsable inmediato al señor Joaquín Solís del municipio de Manama tiene que responder. No sabemos si en este periodo o en los periodos que vienen, pero tiene que responder penalmente ante la acción que él y los demás que estaban ahí llevaron adelante. El señor Omar Pinzón tiene que responder, tiene que responder penalmente. No sabemos en qué momento la historia y el pueblo se lo va a cobrar, pero en algún momento. Esto tiene que llegar claramente a los oídos de ellos. Lo que ahí ocurrió fue lo que estamos nosotros denunciando en estos momentos. Ahí hubo un acto de terrorismo de Estado, hubo un acto de ilegalidad, hubo un lanzamiento sin ningún tipo de notificación previa, no hubo jamás una propuesta de reubicación a esta familia, no hubo jamás un acuerdo de que se le pidiera a la gente por la vía formal que tenían que desalojar. Ahí hubo un madrugonazo. Estos señores llegaron a las 5 de la mañana, fuera de horario de cualquier corregidor, sin avisar, militarizar la zona, se tomaron la comunidad y empezaron a pasarle por encima a las casas y los enseres de las personas que allí habitaban. Ellos mismos han reconocido que son más de 800 familias. En esos términos ya la Corte ha sido bastante clara en distintos escenarios que le hemos ganado en términos de ocupaciones de tierra. Que cuando se trata de grupos de familias no basta con solamente demostrar mediante un título que se es dueño. Tiene que haber un proceso, un proceso formal con todas las normas y todo el derecho a la legítima defensa. Eso ya está demostrado. Sumado a eso, por último podemos señalar que en ese caso, de esas fincas nosotros en febrero, obtuvimos un fallo a favor o admitieron, nos admitieron y nos concedieron un amparo de garantía a favor de esas comunidades. Fallo de la Corte Suprema de Justicia que ellos ayer desconocieron. Ayer le pasaron por encima a eso y ojalá Telemetro que está en este momento presente tenga la amabilidad de publicar eso, que no solamente graben, sino que publiquen de que hubo un fallo de la Corte admitiendo y concediendo un amparo de garantía a favor de esas comunidades y le pasaron por encima a eso y que no hubo proceso legal alguno contra esta comunidad, ni notificaciones, ni mucho menos una resolución de lanzamiento que sustentara la acción ilegal que se llevó adelante ayer. Y realmente nosotros ayer realmente fuimos moralmente, inhumanamente maltratados. Nuestros niños, nuestras damas, nuestros animales, nuestras casas fueron barridas. La persona que se oponía, si no se quitaba, le pasaban los tractores por encima. Realmente fue algo atroz y en realidad nosotros pedimos justicia, porque nosotros queremos que se nos respete nuestro debido derecho. El derecho a la vivienda es para todas las personas. Nosotros queremos que se nos respete nuestro derecho. Donde nosotros no fuimos notificados ni nada de eso, no hubo ningún papel de lanzamiento ni nada, ninguna resolución ni nada, totalmente. Donde antes el compañero Jorge decía que nosotros tenemos un amparo de garantía que le hemos ganado y donde el señor Omar Pinzón dijo que él no podía leer eso porque él tenía dos cataratas en la vista, que él no podía leer eso. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué pasa? Nuestra comunidad fue totalmente devastada, cruelmente. Habían alrededor de 800 unidades del gobierno ahí, donde fueron también contratados encapuchados, que eran los que estaban tumbando nuestras casas. Nuestros niños nos los jalaron. Todavía hay niños que todavía no nos han encontrado en la comunidad y los guardias no nos dejan entrar a la comunidad porque el primero que entra lo van a reprimir. Fueron arrestadas nuestras compañeras también en la comunidad, nuestros compañeros. Nosotros pedimos justicia, señores, porque en realidad nosotros fuimos totalmente militarizados ayer y fuimos atrozmente atropellados en nuestra comunidad. Hay niños maltratados, mujeres golpeadas, mujeres que se cayeron, los guardias las golpearon también, le pasaban los tractores por encima a nuestros animales, a nuestras casas, y a nadie le interesó nada. Y el que se oponía, no nos dejan sacar nuestros enseres tampoco de las comunidades, en la comunidad Cristo Rey, Nueva Visión y La Hacienda. Allí hay más de mil familias y están atacando las otras comunidades en Pedregal. Y nosotros queremos que se nos haga justicia. Bueno, lo hemos venido insistiendo. Vamos a denunciar la acción de las Fuerzas Especiales Águila. Omar Pinzón debe de decir por qué él actuó de esa manera, sabiendo de dónde viene y qué está haciendo en esta sociedad. Además, señor Álvaro Alvarado, señor Álvaro Alvarado, haga valer su condición de periodista y dele réplica en el noticiero de la mañana a estos señores para que expliquen con el tiempo que se debe lo que está sucediendo en esta comunidad, todo lo que se ha dicho aquí. Y eso le decimos concretamente, porque si usted se llama demócrata, si usted se llama defensor de derechos humanos, nos está violando, si no le da réplica a nuestros compañeros y compañeras. Y además, Frenadeso, Suntra y Fat, no atacan a nadie. Frenadeso, Suntra y Fat, defienden los derechos del pueblo panameño como lo hemos hecho ante tanta injusticia en este país. Porque nadie habla de cuántos millones se han robado del pan los diputados, el tema de Odebrecht, el tema Panama Papers, ya todos se quedan callados. Hay miles de panameños que sufren las consecuencias de esas acciones de corrupción. Y no se ha querido continuar con ese mensaje. Claridad. Nosotros como Frenadeso siempre vamos a estar junto al pueblo panameño, defendiendo sus derechos. Y este problema de la vivienda es un resultado de la mala gestión administrativa al frente del Estado panameño y de todos los gobiernos que han pasado. Y vemos de dónde sacan las tierras estos señores que se hacen llamar dueños ahora. Habría que hacer un áudito de cómo han accesado a esas tierras todo el que tiene tierras en este país. Y el que no la debe, no la teme. Que pongamos a un áudito de todas las tierras. Además, el problema de los medios de comunicación a nuestras compañeras Dileika Rodríguez y Marlene Góngora fueron reprimidas el día de ayer de Frenadeso Noticias. Y nadie responde ante esa realidad. Ahí exigimos respuesta por parte de la corregidora, respuesta por parte de Omar Pinzón, respuesta por parte de Juan Carlos Varela. Y como dicen los compañeros, que renuncien las autoridades que se sentaron en algún momento y no dan la cara ahora. Que renuncien. Sencillo. Y Frenadeso va a seguir evaluando la situación y junto al pueblo de Nueva Visión y todas las comunidades organizadas seguiremos en las calles. Es la única manera que el pueblo sea escuchado. Y una vez más, nuestra posición es clara. Junto al pueblo panameño por los derechos, por viviendas dignas y una vida que realmente se merezca en este país que hablan de tanta economía de crecimiento. Sin luchas, no hay victoria. Sin luchas, no hay victoria. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Viva la lucha de las comunidades. Viva la lucha de los pueblos. Viva la lucha de los pueblos. El pueblo unido porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación... ¡Gracias!